Hoy en la revista presenta Cuidado si te me caes, porque si te me caes de ahí sí es verdad Señores, un inmenso placer como siempre compartir con un gran amigo Vamos a dar un vistazo a todos los estrenos que llegan a las alas de cine de nuestro país Francisco Maldonado, buenas tardes cariño Hola mi amor, muy buenas, ¿cómo te va? Ay, 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 yo tú y no me muevo mucho Estas son plataformas, perfecto, ¿cómo va todo bien? Todo muy bien, Francisco, cuéntanos Comenzamos la semana con una nota un tanto triste Porque tú sabes que en todas las latitudes siempre hay una persona que goza del agrado de todo el mundo Porque es dirigente, buen compañero y todo el tema En este caso se trata de Andy Whitfield Quien fuera el protagonista de la famosa serie Spallacus de la cadena Stars Que murió de un linfoma que le originó un cáncer a sus 39 años de edad Dios mío, sí El actor es sustituido por este joven inglés llamado Liam McIntyre Quien tratará de hacer el notable papel que hizo el cotizado actor en aquella producción Es un tanto sentido porque la cadena Stars había invertido un gran presupuesto Para hacer toda una gran franquicia de esta historia de gladiadores Que combina lo sangriento con lo erótico Pero ya veremos que nos trae la nueva temporada Hay más noticias importantes Tú sabes que en estos días en Hollywood en materia de cine Todo el que hace una película y no funciona dice No te apures que Stallone te recluta Eso es a propósito de la segunda parte de Expendables La cual se caracteriza por contar por toda esa playa de actores Ahí vemos a Bruce Willis y a Schwarzenegger junto a Stallone Cuando promocionaron la primera parte de la película Bueno, ellos van a tener una participación más resaltable En la segunda producción que comienza a filmarse a finales de este mes Y en la cual ya se confirmó las actuaciones de Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme Quienes nunca habían compartido roles A estos actores se van a sumar los ya tradicionales Jason Starran, Jet Li Y todos aquellos que estuvieron en la primera película junto a Mickey Rourke Y a la cual se les suma el famoso Christopher Lambert Ahí vemos una foto de Van Damme y Chuck Norris Data de más de 25 años Mucho más Obviamente los años van a hablar por sí Claro que sí Pero Stallone no está conforme Él quiere sumar también al elenco a Nicolas Cage y a John Travolta Los cuales aún no han confirmado De hacer esto sería la única megaproducción de acción Que se va a caracterizar por contar con tantas celebridades en un mismo film Háblame de los estrenos Bueno, en Estados Unidos se estrena el día de hoy Una producción bastante esperada titulada Drive Protagonizada por Ryan Gosling Considerado como uno de los jóvenes más El director se equivocó de imágenes Pero cabe resaltar que esa es una imagen de la película J. Edgar Que dirige Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio Y en donde dicho sea de paso Clint Eastwood dice que aprueba el matrimonio entre los gays Porque la película está basada en la historia del jefe del FBI Que creó toda esa gran institución Después de un gran respaldo Pero cuya vida personal cambió radicalmente Cuando habló de su preferencia sexual Es una película bastante profunda Que se supone que reivindicará nuevamente a Leonardo DiCaprio Francisco, un abrazo grande Tú sabes que el tiempo hoy apremia Chévere Dejamos a los amigos televidentes Con la promoción de uno de los estrenos de la semana Que se trata de Green Lantern Lintena Verde Protagonizado por Ryan Gosling Adelante Ahí está Ahí está Eso es por lo que este driver tiene que ir, Bernie He tiene que ir ¡Suscríbete! 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 que tienes o planes para tu futuro. Creo que vas a tener que poner eso en hold. Para el resto de tu vida, vas a estar mirando por tu lado.